Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo a Pedro, Carmen, Aurelena, Álvaro Herrera. ¿Cómo estás? A María Carmen, un saludo muy especial a todos. Gracias por sacar un tiempo para conectarse esta tarde en donde tendremos un tema bastante interesante. Hoy hablaremos sobre gamificación. Y sin más preámbulos, les quiero presentar. Hoy tenemos una franja bastante productiva con dos personajes súper queridísimos en nuestro equipo de trabajo TEP. Hoy nos acompaña el doctor ilustrísimo Alejandro Corredor. Hola a todos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo vas? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo vamos? Vamos. Súper bien. Bien, y tenemos a David Osorio, compañero mío, jefe del gimnasio Campestre. David, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Gracias a Carlos por la invitación. Gracias a Alejandro por compartir con nosotros también este espacio y a todos los que están ya conectados y presentes. Buenas tardes y gracias por asistir a estos espacios, encuentros que estamos generando como Grupo TEP. Sí, es un espacio que viene a cumplir la función de nuestra franja académica a la cual veníamos estando acostumbrados de forma presencial y que viene a ser también bastante productivo porque hemos tenido invitados también que nos han aportado de diferentes formas. Entonces, hemos tenido varios webinars que van a encontrar ustedes aquí también en el canal de YouTube del grupo. Y a partir de estas iniciativas van a salir otras más que les vamos a contar más adelante sobre la próxima semana. Salió una iniciativa bastante grande que después les voy a compartir. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre gamificación. Eso para qué sirve, sirve, no sirve. Cómo se puede implementar, qué puede ser exitoso, qué no. Entonces, esperamos que sea bastante útil esta franja y esperamos que antes de las 5 ya hayamos culminado para vernos entonces en nuestra reunión habitual. ¿Listo? ¿Preparados? Listo. Listo. Entonces, nos vamos con David, quien nos va entonces a compartir la primera experiencia. No olviden que si tienen preguntas y si tienen comentarios, los pueden hacer en el chat que se encuentra en alguno de los dos lados. Y ahí entonces vamos a estar muy pendientes de las preguntas con las cuales quieran interactuar. Preguntas a David, Alejandro, a mí. Y nos vamos entonces con David. Adelante, David. Listo. Entonces, voy aquí a compartirles mi pantalla. Espero que todos lo estén viendo. Igual aquí Carlos me va a ir avisando cómo vamos. Bueno. Entonces, aunque el tema como tal es gamificación, sí me gustaría hablar más del poder del juego en el aprendizaje en el sentido que el solo quedarnos en gamificación puede ser un aspecto corto de todo el potencial que tiene el juego para podernos enseñar y para poder enseñar a otros, para crear flujos de aprendizaje donde la motivación esté presente. Yo creo que el corto que puso Carlos al principio da mucho para hablar sobre lo que significa el juego en el aprendizaje, porque a veces uno entiende que el juego solamente quiere decir diversión. Entonces, tengo que tener a mis estudiantes divertidos, entretenidos. Y si ellos no se están divirtiendo, pues, simplemente no estoy haciendo las cosas bien o no estoy gamificando, no estoy utilizando los juegos bien en clase. Y no es tanto eso. Yo pienso que cuando hablamos de juego estamos hablando precisamente de muchos elementos que están ahí relacionados, que tienen que ver con la forma en la cual nosotros nos involucramos en un juego, participamos, lo hacemos de forma voluntaria, es algo que nos gusta, es algo que nos entretiene, pero también es algo que nos desafía. Entonces, por ejemplo, el caso del cubo rubio que es precisamente un cubo que de pronto no puede ser tan entretenido que en algún momento puede ser tedioso si siento que me estoy demorando o que no tengo la habilidad que otro tiene para poderlo resolver, pero el desafío es el que me hace continuar ahí, el ver cómo lo resuelvo, el que me hace volver al cubo una y otra vez. Apenas el cubo ya está resuelto, pues, me plantea el reto de, bueno, ¿y qué voy a hacer para resolverlo en menos tiempo? Este tipo de cosas son lo que podemos utilizar como elementos que vienen de los juegos y que podemos implementarlos en nuestras clases. Entonces, voy a mostrarles aquí unos términos que tienen que ver con todo esto de los juegos, que se utilizan mucho en educación y en sí, pues, vamos a centraros todos como en ese aprendizaje lúdico que podemos mencionar, que podemos llevar a nuestras clases. Entonces, pues, digamos que el tema hoy principal, pues, es la gamificación o la ludificación, si lo hablamos en español bien pronunciado, como dirían por ahí. Está la parte de los juegos serios, está el edutainment, que de pronto lo han escuchado, el aprendizaje basado en juegos, la idea es que precisamente, pues, podamos ir entre todos hablando sobre estos temas y conociendo de qué se trata cada uno. Pero sí, el propósito es ver, bueno, ¿qué es lo que puedo utilizar de los juegos en mi proceso de enseñanza-aprendizaje con mis estudiantes? Y ahorita en este entorno virtual, remoto, en el que nos movemos, pues, ¿cómo me puede aportar? Entonces, quiero aclarar un poquito sus términos porque de pronto podemos encontrarlos por ahí. Entonces, empecemos con el principal, el tema, que es la parte de gamificación y que es precisamente el uso de principios y elementos de los juegos para motivar el aprendizaje. No es propiamente el uso de juegos en sí mismo, no estoy hablando de poner un juego como tal al frente de la clase y que todo funcione como un juego, pero sí utilizar ciertos principios, elementos, ciertos, ciertas características de los juegos que pueden enganchar al estudiante o por lo menos darle esa sensación de reto y ayudar a que esté mucho más enfocado en lo que estamos haciendo. Obviamente no podemos tampoco simplemente quedarnos en metir un elemento y ya estoy gamificando. A veces uno se queda con estoy utilizando un ranking, estoy utilizando una tabla de posiciones, estudiando medallitas, estoy utilizando cualquiera de este tipo de cosas y ya estoy gamificando. De hecho, los que hemos tenido experiencia con los LMS sabemos que muchos ofrecen, no, este tiene gamificación y se limita al poder otorgar medallitas o premios o puntos a los estudiantes que están participando en determinada actividad en la plataforma. Y a veces nos quedamos cortos en eso y mucho que podemos utilizar de la gamificación para poder alimentar, pues, precisamente nuestras prácticas. Los juegos serios, los series games, que son juegos o simulaciones inmersivas con fines educativos e informativos. Muchas veces pensamos que esos series games son, por ejemplo, los simuladores que se utilizan digitalmente o tiene que ser algo electrónico, tiene que ser algo que definitivamente sea netamente virtual y tengo que conseguirlo porque no hay forma de construirlo y no necesariamente. Por ejemplo, el solo hecho de replicar dinámicas o montar simulaciones. Hace poquito estuve colaborando con la Universidad de La Sabana en el montaje de una especie de simulación de empresa que ellos manejaban para poder enseñarle a las diferentes carreras cómo podían aplicar sus conocimientos dentro de una empresa. Entonces, tenían estudiantes de diferentes carreras jugando en esa simulación de empresa y no tenían nada digital. Pues, obviamente, teníamos presentaciones, se compartían ciertos documentos, cierta información, pero la construcción del juego como tal no era algo digital. Y lo que se buscaba era precisamente esa simulación de la empresa. No era algo en lo cual uno dijera, wow, estoy jugando y tengo ahí el ranking de posición y aquí tengo los puntos, tengo esto, tengo lo otro. No, lo que se buscaba era simular un ambiente de empresa en un tiempo corto determinado jugando bajo presión, pero se buscaba ese reto y ese nivel de dificultad en el cual pudiera cada uno, según su carrera, poder aplicar sus conocimientos o lo que puede ofrecer a una empresa dentro de este ambiente simulado. Está este otro, que es el aprendizaje basado en juegos, que este sí es el uso de juegos o videojuegos como medio para el aprendizaje. O sea, aquí ya estamos hablando directamente de tomo un juego y este juego tiene un propósito educativo o lo estoy utilizando como propósito educativo y voy a trabajar con mis estudiantes jugándolo para que ellos aprendan determinada cosa o para poner en práctica algo. Aquí literalmente estamos hablando del uso de un juego o la creación de un juego como tal. O sea, aquí ya es vamos a jugar como tal. Y está el edutainment, que es una frase de hace mucho tiempo, cuando yo comencé con la parte de diseño instruccional desde muchos años. Yo me acuerdo que se hablaba muchísimo del edutainment y es precisamente todo ese contenido educativo que está basado también en la entretención. O sea, aquí sí se busca mucho la parte de entretención, entonces no necesariamente tiene que ser un juego, pueden ser dinámicas, pueden ser concursos, pueden ser videos, que no es algo netamente educativo en el sentido que su estructura no está diseñada solamente para enseñar, sino también dentro de su construcción está diseñado para entretener, hace que sea entretenido el aprendizaje por medio de ese contenido, de ese elemento. que uno utiliza para poder enseñar. Entonces, bueno, tenemos esos cuatro y quiero como ir contándoles un poquito de cosas que he visto y que de pronto pueden serles útiles. En este tiempo quiero empezar con cosas de gamificación. Entonces voy a hablarles de cositas muy básicas, pero que de pronto nos pueden servir a todos. Entonces, la gamificación tiene varias partes, pero quiero hablar, por ejemplo, de las mecánicas del juego que podemos utilizar. Cosas que hacen que lleve a la persona a actuar, que dirija los comportamientos, que nos dé como unas pautas o unos caminos por los cuales podemos hacer que las cosas pasen. Estas son las mecánicas como tal de los juegos. Hay varias. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando nueve dinámicas que son de dos autores de Warback y Hunter, que han hablado de gamificación hace muchísimo tiempo. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de que tenemos los retos, oportunidades, la competición, recopilar recursos, tener transacciones, la cooperación, el manejo de turnos. Entonces, son cositas chiquitas que en algún momento hemos utilizado en clase, pero que si lo hacemos de una manera intencional, podemos comenzar a dar un ambiente de juego para motivar a la gente a participar, a tener todavía ese enganche con la actividad que estamos haciendo. Entonces, las mecánicas nos permiten hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, tengo un reto al estudiante y como lo vimos, este desafío hace que el ser que en determinado tiempo tiene que lograr tal cosa y está aplicando otros conocimientos. El uso de oportunidades que viene mucho de los videojuegos. Podemos hablar acerca de las vidas que uno puede tener en el cual no importa el error y no le tengo tanto miedo al error porque sé que tengo tantas opciones para poder ir mejorando y poder volver a intentar el feedback, la cooperación, todo este tipo de cosas que podemos utilizar. Y ahorita se las voy a ejemplificar un poco más con algunas plataformas. Aquí hay un listado de Radoff que es mucho más largo, que es prácticamente como mecánicas existentes en los juegos que podemos de pronto llegar y aplicar en actividades. Entonces, estas ya son un poco más específicas. Entonces, aquí podemos mirar, por ejemplo, identificar patrones, adquirir conocimientos, la parte de competencia. Aquí hay roles. Muchos que se utilizan, por ejemplo, la parte de exploración, el ser reconocido. Hay una columna ahí donde hay varios ser. Ser un rebelde, ser un dictador, ser un sabio, ser un villano. Cómo yo tomo un rol dentro de la actividad para poder involucrarme. La parte de personalizar, de cómo yo puedo modificar ciertas cosas, construir cosas con los elementos que me den. Son cositas que podemos pensar en cómo se pueden aplicar a ciertas actividades que queramos hacer. Ya les voy a mostrar un poquito más de ejemplos para aterrizarlos. Son los que se conocen como mecánicas de los juegos que podemos utilizarlas en gamificación. Dinámicas, que esto ya me habla acerca de los deseos, las necesidades, las inquietudes que tiene un jugador. Cómo lo motivo, cómo hago qué. De algo que parte de su interior yo puedo comenzar a jugar con estos elementos para que el jugador se relacione con el juego y con los demás. Entonces, por ejemplo, las restricciones que es prácticamente el reglamento. O sea, cuando yo le doy un reglamento, a la persona le estoy dando un entorno en el cual sabe, listo, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer. Y estas reglas están en prácticamente cualquier actividad que montemos. Las restricciones nos permiten a nosotros decirle, mira, tienes una restricción de tiempo, tienes restricciones en materiales, tienes restricciones en opciones que puedas utilizar. Y va añadiendole ese elemento de reto a la actividad que yo esté planteando. El jugar con las emociones, el jugar con determinada narrativa en el cual yo pongo unos elementos que le dicen a la persona, bueno, esto que estoy haciendo tiene un contexto dentro del cual yo estoy resolviendo una problemática, o sea, actividades muy sencillas donde yo puedo plantearlas simplemente dentro de una historia y ya enriquecen la actividad como tal. El uso de la progresión, manejo de relaciones. Estos son los de Warback y Hunter, pero Riz tiene otras también que podemos utilizar. Y es todos esos elementos que nos pueden ayudar como, bueno, ¿qué puedo ganar dentro de eso? Entonces, poder, orden, el ahorro, curiosidad, independencia, venganza, todo ese tipo de cosas que yo puedo utilizar dentro de una narrativa o que puedo utilizar como parte del juego que yo estoy estableciendo en una actividad. Son simplemente elementos que yo puedo pensar si voy a hacer una dinámica en mi clase o voy a utilizar algo que puedo tomar de aquí para añadirlo y darle un enriquecimiento a esa actividad. Y están los últimos que son los componentes o los elementos básicos de los juegos. Es que yo encuentro en un videojuego, en un juego de mesa y que me puede servir para añadirle ciertos detalles a mis clases que me pueden servir para enriquecer la experiencia. Entonces, por ejemplo, tenemos los niveles. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un nivel en el cual yo sé que hasta cierto puntaje o hasta ciertas cosas yo estoy en el nivel 1, después subo a nivel 2, subo al nivel 3 y voy beneficiándome de esos niveles? El uso de rankings, de tablas de posiciones, el manejo de las insignias que pues ya es algo muy conocido. El tener duelos, búsquedas, eventos especiales, puntos de experiencia. Hay varios que podemos pensar. El manejo de equipos, todos esos son componentes que podemos pensar en cómo utilizarlo. Entonces, tenemos esta triada que es la típica, que son las mecánicas, las dinámicas y los componentes o los elementos, que es lo que suele promocionarse en la gamificación. Tenemos estas partes que sacamos de los juegos y vemos cómo las aplicamos. Entonces, hay varias formas de aplicarlas. Una de ellas es añadiendolas y construyéndolas dentro de mis actividades, pero otra forma es utilizando plataformas que ya existen, que están creadas y que me pueden ayudar un poquito a darme cuenta cómo funciona la parte de gamificar. Entonces, yo quiero hablarles un poco de esto porque nuestro tiempo es corto, pero ahorita que estamos en medio de esta virtualidad, de pronto puede ser algo que podamos probar y que nos pueda ayudar a gamificar rápidamente. Yo pienso que lo bueno de las plataformas con que, digamos, se limitan a tener ya una estructura construida es que nos permiten tener una primera aproximación a lo que es la gamificación y al uso directo ya en una clase. Entonces, me comí las estéticas, perdón. Estas estéticas no fueron parte de la triada, pero es algo que podemos utilizar dentro de la parte de la narrativa. Está la parte de generar sensaciones, de trabajar con la fantasía, la parte de las expresiones, el descubrimiento, el generar comunidad, todo este tipo de cosas. Es más como las arandelas que puedo exponer alrededor de la experiencia y que nos pueden ayudar muchísimo dentro del trabajo de nuestro diseño de gamificación. Entonces, voy a hablarles de dos plataformas que ya muchos conocen. Una es ClassDojo y otra es ClassCraft. Prácticamente, estas utilizan este tipo de elementos para enriquecer las dinámicas que yo pueda tener en clase. Considero que ClassDojo está más dirigida a niños pequeños, precisamente por su estética y es bastante básica. ClassCraft ya utiliza unos componentes mucho más complejos en la forma en la que yo puedo utilizar las dinámicas de juego. Entonces, por ejemplo, ClassDojo me permite a mí inscribir a mis estudiantes y jugar con puntajes de comportamiento. Entonces, yo genero puntajes por participación en clase, por entrega de tareas, por responder. Esto está muy basado en puntajes, en la parte de comportamiento. Y también tengo puntos negativos que voy poniendo que restan a los puntos positivos o incluso pueden quedarlos debiendo por comportamientos negativos. El no entregar una tarea, el no seguir una instrucción, cosas así. Esto está más para un control comportamental, pero es una primera aproximación que por su entorno es bastante entretenida para usar con niños pequeños. Entonces, permite, por ejemplo, las dinámicas de manejo de clase en cuanto a que, aunque es bastante conductista el asunto, funciona porque los niños quieren ver, primero quieren tener su avatar. Si ustedes se dan cuenta, está basado en monstruos que se construyen representando a cada uno de los estudiantes, pero también quieren ver cómo van ganando sus puntajes y cómo van ellos comparándose con los demás dentro de estas dinámicas. Pero también tiene formas de cooperar. Entonces, puedo establecer grupos a los cuales les doy punto por grupos. Y tiene también una serie de herramientas que me sirven a mí dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, me permite generar grupos automáticamente, me permite buscar un estudiante al azar para preguntarle, me permite poner un temporizador, tiene medidor de ruido, todo ese tipo de cositas que para los niños es bastante llamativo y bastante atractivo. Y, por ejemplo, ahorita que estamos en la parte virtual y con niños pequeños, es muy útil porque no necesitan los niños estar metidos en la plataforma. Yo, como profesor, puedo simplemente compartir la pantalla y puedo ir jugando con este tipo de elementos. Si los van viendo, es mi pantalla y yo les voy dando puntos, voy quitando puntos y voy utilizando las herramientas que me da para poder generar dinámicas de clase, para hacer pequeños jueguitos con tiempo límite, armando grupos, cosas así. Es bastante básico, pero funciona muy bien para niños pequeños. Por el otro lado está Classcraft. Dos minutos. Entonces, Classcraft es una plataforma más compleja. Está prácticamente lo que me permite es generar grupos de trabajo. Siempre se trabaja en grupo. Cada miembro del equipo tiene que escoger un tipo de personaje que puede ser guerrero, mago, curandero. Y prácticamente lo que se juega aquí es que se tienen que ayudar todos entre todos. Hay una sobre, una supervivencia que tienen que manejar entre ellos. Y si ellos hacen las cosas bien, ganan puntos de experiencia. Si ellos hacen las cosas mal, pierden puntos de vida. Y pueden utilizar puntos de acción que ellos van ganando también para utilizar ciertas habilidades que ganan. Y ellos van subiendo a medida que van ganando puntaje, van subiendo de nivel. Esto permite que los estudiantes tengan una dinámica muy chávere de grupo. De hecho, ellos tienen que ver cómo se ayudan. O sea, el que tiene el rol de guerrero protege a los demás. El que tiene el rol de curandero le sana a los demás. Les da puntos de vida. Y precisamente el mago les provee los puntos de acción para que puedan ejecutar sus habilidades. Entonces, es bastante útil cuando hay esa interacción entre ellos. Es una plataforma que recomiendo probar. Y es muy interesante con grupos ya de una edad mucho más grande que puedan entender las dinámicas. Quiero pasar rápidamente en el minuto que me queda como comentándoles otras dinámicas que existen. Están los escape rooms que prácticamente consisten en simular el escape de un lugar cerrado o resolver un misterio por medio de enigmas, rompecabezas. Y todo esto se va haciendo en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué recomiendo? Puedes pasar por un escape room para saber de qué se trata. Hay una página que se llama Escape Web que tiene algunos gratuitos que uno puede recorrer. Bastante interesante. Y Breakout Edu que es una página que vende como sus kits de accesorios en físico para montar escape rooms, candados y demás. Y ahora tiene una versión digital donde yo puedo probar determinados juegos de escape room donde veo como resolviendo ciertos acertijos voy abriendo candados, candados de colores, candados de dirección, candados con números y voy resolviéndolos poco a poco en un camino lineal que ellos proponen. Hay unos que se pueden probar gratuitos, pero lo que están haciendo es lanzando su plataforma y vendiéndola para que uno también pueda generar sus propios escape rooms. Hay un generador de candados espectacular. Si yo quiero utilizarlo, por ejemplo, para generar este tipo de actividades, y lo chévere es que yo puedo tener una página web donde monto un recurso online, de ahí dirijo el candado y el candado cuando yo lo resuelvo me reenvía a la dirección que yo le diga y de ahí puedo montar una secuencia de escape room bastante interesante. Y ya, para finalizar, los videojuegos educativos, que ya son videojuegos que podemos utilizar directamente para enseñar. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, mucho del uso de Age of Empires para hablar sobre civilizaciones antiguas. Ese sí no es un juego diseñado para educación, pero que se ha utilizado muchísimo. Minecraft en su versión educativa, que Carlos, quiero que nos hable ahorita un poquito sobre eso, que él ha tenido bastantes experiencias en el gimnasio campestre, apoyando profesores en el uso de Minecraft, incluso ahorita en la etapa virtual. Y, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes conozcan Assassin's Creed, que es un juego un poco violento, agresivo, pero que está contextualizado en épocas antiguas. Hace poquito, la empresa desarrolladora generó dos versiones educativas de este juego en dos civilizaciones, en una griega y en una egipcia, y los estuvo dando por tiempo limitado de forma gratuita. Ya en este momento se pueden comprar, pero digamos que lo que dieron énfasis acá no es en la parte de combate, en las dinámicas de juego, sino sacar unas versiones más centradas en la exploración, en conocer las culturas, en conocer personajes históricos dentro del mismo esquema y el mismo motor que maneja el juego, y puede ser una alternativa muy buena de explorar si yo quiero trabajar este tipo de cosas. Entonces, eso era como un pequeño esbozo de cosas que quería compartir, de herramientas que se pueden utilizar para gamificar, más que todo para utilizar también juegos en clase. Entonces, espero que algunas sean útiles y también todo lo que tengan ustedes de recursos que podamos aquí también compartir y hablar al respecto, pues sería súper interesante. Sí. Entonces, muchas gracias, David. Ya tenemos unas preguntas aquí en el Live Comments para que ahorita las vayas mirando y propongo entonces dejarlas al final. Con eso optimizamos tiempo. ¿Les parece? Con eso, porque ya son las 4 y 32, entonces voy a ser muy breve con mi intervención. Listo. Gracias, David. Listo. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, así como les mencionó David, como el contexto y algunos componentes o ejes claves en estos de gamificación, yo quiero compartirles sencillamente una experiencia de aula. La experiencia de aula está orientada al uso de Minecraft en diferentes contextos. Un contexto está orientado precisamente a cómo lo implementamos desde una asignatura de informática y otro desde matemáticas. Entonces, estas experiencias de aula, veamos si me están viendo o sí. Entonces, estas experiencias de aula parten de una premisa esencial con respecto a qué es Minecraft, ¿cierto? Entonces, digamos que la magnitud de este juego ha llegado a cifras en las que se baten todos los récords. En esta época de cuarentena y de pandemia, las ventas en las copias de Minecraft se dispararon también y ya superó los 200 millones de copias, pasando ya a ser el videojuego más vendido de la historia, por encima de Tetris, por encima de Mario, por encima de muchos otros juegos muy populares que también han sido muy poderosos a nivel de juegos como tal. Y tiene más de 120 millones de usuarios activos. Ustedes se darán cuenta de la cantidad de canales de YouTube, de horas de juego que se transmiten frente a esto. Y, pues, sin lugar a dudas, hay que hablar de ello. Entonces, para el 2014, luego que Microsoft comprara a Mohawk, la marca de Minecraft, ya venía adelantándose una asociación de profesores que había desarrollado una versión educativa. Teacher Gaming había sacado una versión en Java para que fuera utilizado en la escuela. Y, obviamente, se partió de cuáles eran los beneficios que tenía utilizar Minecraft en un entorno escolar. Entonces, digamos que hay un sistema octalisis propuesto por Yucaichou en el que hay ocho componentes básicos en el contexto de la gamificación que pueden llamar la atención. Esos ocho motores hacen que un estudiante o que un jugador pueda ver el juego con una sensación de trascendencia, de que es importante, de que es algo más grande que él, que es un significado épico, que pueda ser creativo, que pueda desarrollar, construir y hacer cosas mucho más allá de lo que el juego le ofrece como una dinámica básica. Entonces, Minecraft está muy asociado a las dinámicas del ego, en el tema de construir con ladrillos y de poder desarrollar un sinfín de cosas dentro de un mundo abierto en el cual el juego no tiene un objetivo puntual, sino que el objetivo se lo va dando el jugador. Así como las comunidades también van dándole un objetivo. Y así cada uno de estos ocho motores le van dando la importancia o van significando y van dando a conocer cuál es la trascendencia de ese juego y cuál va a ser el gancho, la motivación por la cual los jugadores pueden llegar a amar u odiar determinado juego. En este caso, Minecraft Education Edition tuvimos dos fases, la pre-COVID-19, que son salas o LAN parties, esas fiestas o orojuegos en LAN, en redes internas, con las que los estudiantes compartían un mismo mapa y todos se vinculaban a ese mapa y teníamos diferentes retos. Estas, por ejemplo, son algunas sesiones de clases de informática en donde empezábamos a mirar algunos conceptos básicos de programación, pero empezamos con el tema de construcción. Resulta que, en este caso, voy a mostrarles, voy a intentar mostrarles rápidamente lo primero que hicimos con los estudiantes fue tratar de acercarlos a ellos a un entorno que ellos no conocían porque todos ellos venían jugando también desde un iPad, desde una consola y pocos conocían los entornos de computador. Entonces, lo que hicimos fue primero acercarlos a esta versión educativa. Entonces, en esta versión educativa les compartimos un mapa y les enseñamos a construir. Lo primero que les propusimos que construyeran fue un castillo. Entonces, estuvimos viendo una contextualización de cuáles eran los mínimos que esperábamos de un castillo o cómo se ponían los elementos. Armamos equipos. Aquí hay unos números que ustedes pueden ver. Y esos equipos son los números de los grupos. Y aquí, este, por ejemplo, lo pueden ver que está como encerrado en unas líneas blancas. Y es que utilizamos, después de que evaluamos cada uno de los castillos, lo que hicimos fue utilizar un cubo que me permite a mí modelar o extraer en tercera dimensión los objetos dentro de Minecraft. Entonces, lo que hacíamos acá era precisamente extraer del modelo que tenían los estudiantes para después darles como premio una impresión en 3D. Como no teníamos el chance de darles a todos que puede ser el premio, lo que hicimos es tener un concurso, mirar cuál era este, en este caso fue, el ganador fue este castillo número 3. Obviamente, se imprimieron unas copias pequeñas para cada uno de los miembros del grupo. Y este fue el que yo hice mientras ellos construían eso. Recuerden que yo estaba ahí solo y ellos estaban en grupo. Entonces, por ejemplo, este es mi castillo y este castillo también entonces les saqué su modelo que es, voy a dejar de compartir, recuerden cómo estaba mi castillo, que es este. No sé si lo, venga a ver, ya me miro. Entonces, lo que hicimos es darles a ellos la posibilidad de hacer tangibles esos modelos que hicieron en Minecraft en una primera instancia también para engancharlos a cosas un poco más complejas. Entonces, luego estuvimos viendo otros módulos de Redstone, estuvimos avanzando a ver después programación e hicimos varios tutoriales de los diferentes módulos que tiene Code ahí dentro de la plataforma de Minecraft educativo para después entonces cerrar esa parte de implementación de Minecraft dentro de las horas de informática. Pero también, ahorita en época de pandemia, hemos estado desarrollando otras iniciativas. unas dentro de matemáticas en las cuales hemos estado mirando también los temas de fracciones, hemos mirado algunos conceptos de área, perímetro, volumen por medio de construcción y también hicimos una transmisión, un webinar como estos sobre un mapa que se llama Lumen City y en ese mapa lo que ellos tenían que hacer era construir una ciudad sostenible. Se les propuso el reto a estudiantes de cuarto a once en los cuales ellos tenían que ser el alcalde de una ciudad e ir construyendo turbinas eólicas, energías limpias, manejo de residuos, entonces a medida que ellos construían todo eso, había un mod especial para ese mapa, ellos tenían que ir asociando cada una de las construcciones con los indicadores de la ciudad. Entonces eso lo hicimos también a ocho días del Día de la Tierra para hablarles un poco sobre el tema de sostenibilidad y en el marco de las fiestas tradicionales en las cuales tuvimos niños, aquí vemos en pantalla niños de cuarto, quinto, con estudiantes de octavo, noveno, que todavía comparten precisamente el amor y el cariño por este juego. Para los más pequeñitos lo que hicimos fue compartir esta página que es classicminecraft.net en la cual los estudiantes se conectaban en línea en caso de que no pudieran descargar o no pudieran activar Minecraft Education Edition para PC, entonces lo que hacían era conectarse a la versión en línea que salió hace muy poco y hacer una guarida, ¿listo? Entonces, ¿cómo empezar? La invitación de esta experiencia es muy sencilla, es visitar la página de Minecraft Education Edition, allí van a encontrar unos modelos en la comunidad de insignias, hay insignias de comunidad de certificación y de mentor, la insignia de comunidad solo es crear el perfil y vincularse y de una vez ya perteneces a la comunidad de Minecraft. La insignia de certificador desarrollas un curso que se llama My Minecraft Journey en el cual tú aprendes a manejar Minecraft, cómo se utiliza los principios pedagógicos para hacerlo, el curso tiene cosas bastante buenas, dura aproximadamente unas 6 o 8 horas de trabajo en vivo, entonces se recomienda hacerlo de a pocos y luego de que ya puedes estar certificado, puedes pasar al siguiente nivel que ser mentor, que es donde compartes mapas y compartes con la comunidad tus experiencias en Minecraft, entonces es la invitación que yo les hago a utilizar y a ver a Minecraft como un recurso de clase que permite también enganchar a los estudiantes en temas que a lo mejor bajo un modelo estándar no son tan atractivos, pero de pronto con Minecraft pueden llegar a hacerlo, esa es mi intervención, finish. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Si Carlos me permite, quisiera añadir ahí dos cosillas, la primera es, si se dieron cuenta la experiencia con Minecraft es muy buena y no solamente es que tengo que saberla manejar, sino muchos profesores han aprendido a utilizarla junto con los estudiantes, o sea, no es necesario, Carlos ya ha hecho un uso avanzado donde ya les ha metido programación, mods y demás, pero con el solo ingreso a la plataforma y las herramientas de construcción básica los estudiantes pueden hacer maravillas y se puede utilizar para cualquier tipo de materia, incluso hay mundos que ya uno puede buscar hechos y listos para poderse aplicar en lo que se necesite. También para que... Sí, lo que tú dices, Iván, en la página de Minecraft Education están un montón de lecciones de diferente índole, desde las que están orientadas a la revisión de libros, hay unas que están orientadas a matemáticas, otras a ciencia, hay de todas las disciplinas si uno lo quiere ver así, hay bastante material en la página para consultar. Y con respecto a las dos plataformas que les mostré, primero, las ClassDojo y ClassCraft son plataformas que son independientes del tema. La idea es que yo las puedo utilizar para enriquecer mi clase, poniendo esas dinámicas detrás, pero puedo utilizarlas, o sea, yo puedo cambiar de unidad, puedo cambiar de temática, puedo cambiar de actividad y lo único que tengo es esta plataforma corriendo detrás para ayudar a los estudiantes a generar dinámicas de grupo y para tener puntuaciones y para ir midiendo también comportamientos y demás. Entonces, en eso también las recomiendo y para actividades pequeñas que quiero meter un juego en medio de mi clase y no sé cuál utilizar, pues está la típica que casi todos hemos utilizado en algún momento que ha sido Cahoot, pero también me gustaría pues recomendar Educaplay, Educaplay es una plataforma muy básica, muy sencilla de utilizar, la hemos comenzado a utilizar con varios profesores en el colegio para desarrollar jueguitos cortos de repaso, actividades pequeñas, permite hacer crucigramas, permite hacer sopas de letras, juegos de emparejamiento, montón de cosas que pueden ser útiles para también meter este momento de dinámica, este momento de juego en medio de una clase y los invito a que también la exploren, puede ser una herramienta interesante para poder meter rápidamente un juego en medio de una clase. Listo, listo, entonces, muchas gracias David, que tenemos, el tiempo sigue corriendo, entonces, sí, el tiempo apremia, entonces, ahorita miramos rápidamente comentarios y entonces seguimos con Alejo, tu turno, te escuchamos. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes, me perdonarán, pero, esta plataforma es que me cuesta un tantico de trabajo, aquí les voy compartiendo, pero, me perdonan la ignorancia. Entonces, a diferencia de las posiciones de David y de Carlos, yo, personalmente, creo que los videojuegos en lugar, digamos, han ganado un lugar por sí mismos como tema y como, digamos, oportunidad para los estudiantes y, personalmente, creo que la gamificación es un artificio que servirá para, pues, digamos, instruir ovejas en términos de las dinámicas de clase, pero no propone nada más de fondo y si recuerdan este episodio maravilloso de Black Mirror en el que todo este mundo está gamificado y entonces tienen que correr por unos puntos, pero los puntos solo sirven para mejorar tu personaje y bla, bla, bla. esto funciona bien con, digamos, para mí funciona bien con los que no necesitan este artificio y deja de funcionar con los inteligentes, los rebeldes, los más complejos de los estudiantes son los que menos se ven beneficiados por la gamificación porque se dan cuenta del artificio en últimos y entonces yo personalmente siempre he creído que los videojuegos son, digamos, el producto cultural del siglo XXI y que como tal pues tenemos que empezar a trabajarlo como profesores y digamos que el año pasado tuvimos unos momentos absolutamente críticos para eso. Número uno fue el campeón Buga, el campeón de la Copa Mundial de Fortnite se ganó 3 millones de dólares es más de lo que cualquier videojugador profesional se ha ganado en historia en este momento incluso los de League of Legends como son un equipo ganan menos por persona y otra de las cosas muy interesantes que ha pasado es que ESPN casi que todos sabemos que ESPN como un canal empieza a reconocer los esports como un deporte y esto para mí es súper importante son dos hitos muy muy importantes porque son el reconocimiento del lugar de los videojuegos en nuestra creo que ahora todos sabemos que con el COVID incluso se están corriendo ligas deportes se corrieron hacia ESPORTS entonces la liga de Fórmula 1 se está jugando en ESPORTS y así muchos otros deportes también se están jugando en ESPORTS pero hay otro digamos otro escenario en el que los videojuegos también se han ganado en un lugar y los invito si no conocen este documental es muy 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 bueno es un documental sobre la creación de videojuegos independientes y para mí lo más importante de este documental más que solo retratar la industria y lo difícil que es ser un creador de videojuegos independientes es que dice muy claramente que los videojuegos son un producto de expresión de los seres humanos entonces yo que vengo formado como de la P y del AP Computer Science Principles y los estándares existe creo que ahí hay un valor innato y es que los videojuegos permiten que los humanos nos expresemos expresemos nuestra humanidad a través de ellos entonces con esas dos vertientes yo empecé este año en el CNG tuve la fortuna de tener un excelente jefe unos excelentes jefes que creyeron en mí y me dejaron formar dos cosas muy importantes una es un salón de diseño de videojuegos un grupo que se dedicó o que se ha dedicado a diseñar videojuegos y otro que son los clubes y en los clubes estuve estuve acompañando tanto en middle school como en high school clubes de esports ahora curiosamente los clubes después del COVID han cesado sus actividades porque el coaching de esports implica que uno esté ahí presente curiosamente pero he seguido trabajando con mis creadores de videojuegos y ya lo decía David como parte del conocimiento formal sobre gamificación los videojuegos parten o bueno no parten pero se encontró que hay un enfoque formal que se puede aplicar al diseño de juegos y es este que están viendo que es el NDA que es básicamente que los videojuegos están compuestos por mecánicas dinámicas y estéticas es decir unas mecánicas particulares generan una dinámica específica y esta dinámica específica le da al usuario una experiencia estética entonces con esto nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de videojuegos con los chicos de Middle School he estado trabajando en Arcade New Code es una plataforma de Microsoft y funciona con código Blockly y ayuda digamos simplifica mucho el tema de diseñar videojuegos ¿por qué? porque como es un game engine pues muchas de las dinámicas ya están preestablecidas ahora estoy experimentando con un montón de plataformas estoy experimentando con con ¿qué? con Readymaker Readymaker que nos compartió David el otro día que eso fue una excelente excelente plataforma estamos experimentando con esa y también hace unos antes de entrar al C&G yo tuve la oportunidad de tomar un curso sobre un game engine que se llama Gold se los recomiendo un montón es un game engine gratuito pero a diferencia de Unity y Epic también son gratuitos este no cobra royalties después de que uno publica el videojuegos es decir es completamente libre y funciona básicamente en HTML5 lo que quiere decir que también se puede usar para exportar los videojuegos para iPhone Android o cross platform en cualquiera de los escenarios quiero compartirles un poco como los productos que los estudiantes generaron durante este periodo y voy a compartir gracias a mi jefe Sam a Samira Páez en el C&G construimos estas páginas con Google Sites y yo tengo una página que es para colgar los desarrollos de mis de mis de videojuegos entonces lo primero es que hicimos un video ensayo sobre el MBA aplicado a un videojuego específico entonces en este por ejemplo Santiago Alvarado uno de mis estudiantes hace todo un análisis discursivo de cómo funcionan las mecánicas las dinámicas y la experiencia estética en un reto mediante y por otro lado cuando empezamos a aprender a Kismic Code varios de mis estudiantes empezaron a desarrollar videojuegos en principio con copia ahorita estamos terminando los proyectos y este es uno de mis estudiantes de Middle School estos son estudiantes de Middle School que hace un clon de Space Invaders y también tengo otros que son también lo hice dentro de mi clase de diseño de videojuegos pero así mismo lo hice con los esporters en High School en el club de High School y era desarrollar mapas para Kronker Kronker me imagino que todos lo han escuchado Kronker IO es un shooter en primera persona a mi personalmente me gusta mucho porque y sobre todo para trabajar con estudiantes con menores de edad pero mayores de 12 años porque no hay sangre no hay elementos gore en el juego y varios de mis estudiantes empezaron a crear mapas y los mapas en los que juegan se han vuelto bastante populares es decir ya no solo consumen sino que además ahora son productores dentro del escenario de los videojuegos entonces básicamente esto que ha sido un experimento maravilloso me ha ayudado digamos como a seguir desarrollando esta idea de que los videojuegos se han ganado en un espacio propio y que no podemos seguir en esta apocalíptica visión como diría Humberto Eco de que los videojuegos son un producto cultural menor entonces que ya eso no eso no es para las almas elevadas y que va a generar ya no es así los videojuegos son un producto cultural muy importante son la industria del entretenimiento que más dinero genera en el mundo hace varios años superó al cine y también son una forma de expresión y eso es como mi hipótesis y en eso se ha centrado mi trabajo entonces así que he volado un montón más de lo que esperaba pero pues esa es como mi hipótesis la gamificación es ficticia tiene poco éxito pero a enseñarles y ayudarles a expresarse a través de los videojuegos suele tener un éxito rotundo pero absolutamente rotundo ahora es un contenido claro eso es distinto es un contenido no se puede aplicar a otras áreas no es de integración de tecnología es contenido gracias Carlos no 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 a ti Alejandro está súper chévere los trabajos que si quieres ahorita también nos pudieras compartir el link para que quede asociado a los comentarios del video y que los que estuvieron conectados y todo pues tengan también a la mano las presentaciones la información porque muchas veces cuando consumimos este tipo de contenidos en internet como profes se nos queda venga que fue lo que dijo venga el enlace venga y uno vuelve a repasar los videos de hecho tenemos muchas más vistas que 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 usuarios o audiencia como tal siempre siempre exacto si siempre es más gente que llega después oiga venga esta gente habló de esto y después va y consulta y revisa y le es útil entonces chévere si ahorita después nos compartes el enlace para dejarlo publicado en los comentarios entonces me gusta que la posición de Alejandro tiene también una clara diferencia en cuanto a la forma de abordar el concepto de lo que es el aprendizaje en un entorno fluido natural versus de pronto el utilizar un videojuego como un producto artificial para enseñar algún otro tipo de habilidad por así decirlo entonces me parece que es súper súper valioso esos comentarios y esos puntos de vista son los que construyen precisamente más en cuanto a lo que se entienden por enfoques en temas de educación porque muchas veces los enfoques tienen un único sesgo y no se enriquecen de otros puntos de vista hay algunas preguntas entonces que vamos a solucionar por ejemplo creo que esta son para David María Carmen ¿qué? sí María Carmen Lagunas está preguntando tu inglés es más lindo David listo entonces traducámoslo para dejarlo en español ¿cómo conectar el uso de juegos la evaluación y la construcción de conocimiento? ahí yo creería que precisamente el uso de los juegos pues permite también romper ciertas dinámicas de evaluación a las cuales uno suele acudir y que en este momento digamos son más fuertes por ponerles un ejemplo a trabajar lo que nosotros manejábamos como un quiz manejarlo ahorita desde casa es bastante complicado de hecho yo creo que varios colegios hemos tenido la duda bueno ¿cómo hago para poder hacer una evaluación? teniendo la tranquilidad de que no se están copiando de que no están abriendo otra página de internet mientras se están haciendo la evaluación de que no tienen el cuaderno abierto porque lo están resolviendo desde casa y todo este tipo de cosas entonces yo pienso que genera otras dinámicas de evaluación nuevas que podemos utilizar ahí volvemos al ejemplo del típico CAHUT que puede perfectamente servir para realizar algunos tipos de evaluación como yo puedo utilizar juegos como por ejemplo los que les comenté de Ucaplay donde yo puedo utilizar un jueguito muy básico y comenzar a revisar qué es lo que entienden mis estudiantes obviamente no es una evaluación tan formal pero sí me permite generar otras formas de evaluar el conocimiento que están teniendo los estudiantes en cuanto a la parte de la apropiación de conocimiento yo pienso que precisamente el uso de por ejemplo de un entorno como Minecraft que tiene un montrón de cosas y algo que también miramos con Minecraft es que nos suple algo que no tenemos ahorita y es que en la presencialidad tenemos forma de manipular de tener cosas con qué trabajar y por ejemplo en Minecraft el uso utilizarlo incluso para simulaciones y demás obviamente dentro de su entorno cuadrado y poco realista funciona para algunas cosas o incluso pensar en que como es el caso de los trabajos de Alejandro de tener un videojuego como producto puede funcionar también muy bien no sé qué opinan ustedes yo también agregaría antes de que continuemos que los juegos funcionen muy bien para celebración formativa de conceptos y habilidades como tienen este aspecto de simulación uno también puede poner a simular las habilidades que los estudiantes deben haber adquirido y poder cerrar con reflexiones alrededor de eso Cajute es una maravilla porque pues digamos compiten y la dinámica de la clase cambia un montón entonces ya no es el quiz de Alejandro me voy a morir porque vamos a hacer otro quiz no es venga y competimos entre todos y uno después revisa con ellos como cuáles son los puntos donde más frecuentemente hubo fallos y eso permite entonces que uno pueda hacer una evaluación formativa más eficiente con los estudiantes puede que no sea una evaluación formal pero sí formativa les ayuda a saber dónde están y en qué están fallando o cómo pueden llegar y cruzar esa brecha de conocimiento usualmente yo los uso de esa manera digamos las estrategias que no quiere decir que yo nunca uso una estrategia en el caso las uso seguramente muy pocas veces pero sobre todo para eso para hacer evaluación formativa para poder ver rápidamente dónde están cómo están y cuáles son las preguntas generales que todavía no se han resuelto eso sería una de las formas en que uno puede incluir los videojuegos o los juegos a la evaluación ahí vale hacer un paréntesis con el tema de Cajud y el tema de la seguridad no porque es el más popular el más usado por los profes pero es el más vulnerable y hackeable y todos yo me desencanté hasta que ya se me metieron 40 50 usuarios a sabotear la actividad y me dice ah no pero entonces ahí vale la pena de que todo profe debe pasar por Cajud y ojalá no a todo profe le saboteen su Cajud pero sí tener en cuenta que hay herramientas también muy parecidas a Cajud Quizzes Quizlet hay otras que también tienen esos elementos son más seguras también después de que uno ya tiene experticia en venir a probar ¿cierto? explore otras alternativas hay otra un aspecto fundamental que me parece clave con respecto a lo que mencionaba Alejandro y es que el tema de hacer bien las cosas puede inclusive provocar aversión o sea si yo tengo un chino que le encanta Minecraft es un duro en Minecraft pero yo no logro implementarlo de la forma adecuada en una clase haciendo el tema de exploración el chino se va a aburrir se va a distraer en otras cosas no va a lograr o sea se va a volver una pelea entre el profesor y el estudiante para que él trate de aprender lo que yo quiero que él aprenda entonces exactamente hay que hacer las cosas bien para no llegar a caer precisamente en lo que es el mal uso de una herramienta como un juego entonces puede fácilmente uno quitarle el encanto a un juego y quitarle el encanto a una clase si no lo hace adecuadamente porque muchas veces lo que decía Alejandro es como que se maquilla y se hace la cosa de forma artificial y no logramos el objetivo sino que todo lo contrario se lleva al público a la audiencia de estudiantes a la aversión en vez de queríamos motivarlos y lo que logramos fue un efecto absolutamente contrario yo ahí quiero añadir algo con lo que dice Carlos es por ejemplo el riesgo cuando uno comienza a crear tablas de puntuaciones si uno no las maneja con unas reglas claras y sabiendo exactamente yo qué le voy a asignar qué cantidad de puntos y cómo las manejo eso termina frustrando a los estudiantes porque se vuelve algo completamente subjetivo el estudiante dice por qué yo en tal clase me gané tantos puntos y en esta me gané tantos y la actividad es similar y por qué estos y por qué los otros y termina siendo un fracaso entonces si es exactamente eso o sea si yo voy a hacer algo tengo que saber exactamente cómo planearlo y cómo diseño mis reglas de juego para que sean lo más coherentes y lo más juntas posible porque yo creo que algo que por ejemplo para los que han jugado un juego de mesa es lo más importante es cuando uno se da cuenta que hay un huevo en el reglamento por el cual el juego se termina echando a perder pero también hay que darle valor a la trampa porque eso sí es digamos es el ejercicio por aspecto del pensamiento divergente obviamente dentro de los límites morales justos bla 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 pero es la típica discusión que se dan los consejos académicos de este chino está pasando con tres seis sobre cinco no debería pasar ¿qué hacemos? pues el chino jugó según las reglas seguramente hizo los trabajos en el último minuto bla 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 pero solucionó el problema y nuestras evidencias nos indican que eso lo solucionó tal vez no con la metodología que uno espera pero el valor hay un hueco que también puede ser valioso es como el que el monopolio dice que va a ser un banco alterno y ofrece mejores tasas de interés que el banco del monopolio y eso cambia completamente la dinámica del juego pero ahí hay un valor que hay que saber como profesores también entender y reguillar o dirigir para que funcione pero yo ahí hago un hago un comentario con lo que dice Alejo y es es diferente y perdón el mal usar este término y es diferente el estudiante que lo va a hackear el sistema a cuando hay un sistema tan mal diseñado que frustra a los estudiantes que dicen definitivamente estoy siendo subjetivo y lo que estoy haciendo es tener una experiencia pésima con esto hay estudiantes que prefieren quíteme los puntos y no me dé nada sígame calificando común y corriente a que sigamos un sistema en el cual me doy cuenta que hay una injusticia porque está mal desarrollada es diferente tener una buena instrucción en la que el hueco hace parte de la instrucción a una instrucción con huecos que uno no previó es claramente distinto correcto aquí Juan Salinas pregunta una pregunta muy puntual sobre Minecraft sí esencialmente está de primero para primarias el público más grande pero es un videojuego que perfectamente los más grandes también ya lo juegan entonces desde el 2009 que salió la primera versión hoy en día ya tenemos una generación de jóvenes que aún ven Minecraft con un gran recuerdo y lo juegan entonces cuando eventualmente hacemos actividades los grandes se antojan se antojan y ay tan chévere lo que están haciendo no sé qué entonces sí el público fuerte es primaria pero también ya y la complejidad de las cosas que se pueden hacer también da para que los grandes lo aborden la última aquí observación Julián nuestro amigo Julián un aspecto central de la gamificación es el uso de budgets o niveles para correlacionarlos con objetivos de aprendizaje el tema de las insignias de la sensación de progreso y avance y bueno ¿qué otras preguntas señor? pero creo que lo que está diciendo Julián es súper importante y es correlacionarlo con los estándares o los logros y los indicadores del logro directamente de la clase es decir no los olvide y no haga budget de sonreís que hoy eres muy lindo y muy tierno sino de ok si uno tiene su indicador de logro o su benchmark del estándar el estudiante demuestra que puede tolerar la frustración o el fracaso en problemas de solución abierta como es el estándar 4 de ISTE pues ahí se hace una badge para eso y eso pues digamos ya le da un input también más formal y le da lógica le da una lógica al tema entonces de aquí tenemos un felicitaciones tiene que tener un sustento de que representa eso y que sobre todo los badges son para generar comunidad entonces que representa dentro de mi comunidad mis compañeros mis profesores mi comunidad que representa que yo tenga ese insignia como tal pero no solo eso sino también el conocimiento o sea demostré esto es como la de los scouts o sea la de campfire es porque usted demostró que puede estar dos semanas acampando y no tuvo problemas en eso o sea no solo social o de soft skills sino también de hard skills y de las cosas que usted puede tener dentro de la clase como temas o como conceptos literal de ahí viene lo que dice lejos de ahí del mundo scouts es que vienen todos estos valles y tienen esa representación listo señores muchas gracias entonces les agradezco muchísimo su tiempo esta era la idea hacer unas intervenciones cortas dar herramientas compartir muchísimas gracias por su tiempo entonces vamos a dar un par de anuncios aquí parroquiales y nos vamos a la reunión del grupo David Alejo muchas gracias gracias a ustedes gracias Carlos gracias a todos gracias Alejo lo corté ahí un poquito perdón David les quiero compartir que la próxima semana vamos a tener una serie de webinars en apoyo con una comunidad de Perú llamada recetas TIC entonces en apoyo con STEM Education Colombia la fundación Tejeri ideas Diego Apolo y otras vamos a tener entonces la semana STEM en esta semana vamos a tener participación lunes miércoles y viernes desde lo que es el contexto de un enfoque de ciencias tecnología de ingeniería de ingeniería de artes y matemáticas o un enfoque STEM y vamos a ver precisamente vamos a tener unos participantes unos panelistas colombianos tenemos al director de lab for you en norteamérica Nathan Marks tenemos a Vike y el lunes tenemos a Jairo Botero autor del libro introducción a la educación STEM el miércoles tenemos una ronda de experiencias desde la municipalidad de Lima desde la fundación Teridas en Colombia y desde los clubes de ciencia con Milo y el viernes cerramos es con unos enfoques pedagógicos empieza Carlos conocida como capacitador de ciencias para todos desde Argentina que nos va a compartir unas experiencias súper fabulosas tenemos a Marcela Gómez y tenemos y voy a hacer una participación adicional entonces quiero invitarlos que no se pierdan estos webinars para que entonces los compartan y podamos tener una audiencia bastante productiva así que siendo todo hasta luego ¡Gracias!